Música Debería beneficiar a que los comerciantes puedan ir a comprar sus cosas y llegar más rápido a los lugares que a donde vayan a ir También nos beneficiaría mucho la entrada de turismo Imagínate esta calle que tiene años, yo llegué aquí de 5 años y está igual Imagínate con una carretera, cómo va a quedar Que no perdamos tiempo ya, fueron muchos años Entonces vamos mañana a empezar a trabajar en beneficio de todos, en beneficio del pueblo Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en Youtube En esta ocasión hablaremos sobre la carretera Cardel-Poza Rica que comunicará con el estado de Tampico Estamos aquí en el tramo de Pánuco a Tampico, supervisando estas carreteras que están abandonadas desde hace mucho tiempo Pues resulta que ni la autoridad estatal ni las autoridades federales en los años anteriores Pudieron solucionar el problema con los pobladores en esta zona del país en Veracruz Ya que ellos detuvieron la obra porque tenían miedo de que con estas obras podían inundarse sus habitaciones Solamente faltaban 2 kilómetros para que esta carretera ya se pueda transitar y unir estas dos zonas Pero las autoridades locales, estatales y federales no pudieron solucionar este problema Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador en menos de 10 minutos el problema fue resuelto Estamos en Casitas, en la costa de Esmeralda, en Veracruz Acabamos de ir a la supervisión de una carretera Una autopista que está interrumpida Faltan 2 kilómetros aquí en San Rafael Y por esos 2 kilómetros no podemos transitar desde Veracruz hasta Tampico Ya está terminada la mayor parte del tramo de la autopista En los 2 kilómetros hay un conflicto Y ahora sí que como diría Cervantes en el Quijote Vengo a enderezar en Tuertos Hablar con la gente Porque no quieren que pase La autopista El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Consideró que será a finales de este año 2021 Cuando se inaugure la carretera Cardel-Posarrica Ya que la empresa a cargo de la obra ya reinició labores En la conferencia mañanera el presidente de México Aclaró que resolvió el conflicto que mantenía detenida la obra en el tramo carretero Pasolargo en el municipio de Martínez de la Torre Dijo Es atender un problema que llevaba muchos años Creo que 6 o 7 años Es un tramo carretero que se construyó una carretera moderna Le llaman super carretera Es lo más cercano a una autopista Y por 2 kilómetros No se podía unir de Cardel a Posarric Veamos que dijo De San Rafael, de Martínez de la Torre De todas las comunidades, los pueblos, los municipios De esta región, del estado de Veracruz Para resolver este problema que data Como de 5 o 6 años Se comenzó a construir esta moderna carretera Para comunicar toda la costa de Veracruz Hasta Tampico, Tamaulipas Pero no se ha podido concluir la obra Porque existe esta diferencia Este problema, este conflicto De 2 kilómetros Están terminados Más de 200 kilómetros Pero por estos 2 kilómetros No se puede Integrar Todo el plan Carretero Desde Muy cerca del puerto de Veracruz Repito, hasta Tampico Mencionó que la vía Permite ir de Posarrica Hasta Tampico Por lo que de Veracruz Al estado vecino Se ahorran Algunas horas en el tránsito Los pobladores de San Rafael Como de Martínez de la Torre Tenían desconfianza Porque se han inundado Y consideraban Que con el terraplén de la carretera Se acumulará el agua Y se inundará Pero ninguna autoridad De aquellos años Se acercó a ellos Para platicar Y darle solución Al problema El presidente de México Viajó a este municipio Donde la carretera Estaba detenida Y destacó Y destacó Que entre los compromisos Hechos con los pobladores Para que permitieran La construcción De la vía Se encuentra La realización De obras hidráulicas Y desasolves Veamos que dijo Por eso Celebro Que se esté llegando A este acuerdo Y vengo A Dar mi aval A decirle A decirle A los pobladores De las comunidades De los ejidos De los municipios Que Tienen La preocupación De que la Construcción de la carretera Los afecte Vengo A decirles Que Vamos A ayudar En todo Como aquí Se ha dicho Para que En vez De salir Perjudicados Se beneficien Vamos A cumplir Con el acuerdo Al que Se llegó Con el subsecretario De gobernación Rabir Granat No Está actuando Por su cuenta Está Actuando Como representante Del gobierno De la república Y todas Las dependencias Del gobierno Federal Todas las instituciones Van a cumplir Con su Responsabilidad Por eso Está aquí El director De la comisión Nacional Del agua Para que Se hagan Los trabajos De Desasolve Los bordos Todas las Obras hidráulicas Que sean Necesarios Ya Les adelanto Que se cuenta Con el presupuesto No tenemos Problemas De falta De recursos Nada más De pasada Les digo Que no hay Problema De presupuesto Porque ya No hay Corrupción Como vemos Amigos y Amigas El presidente De México En menos De 10 minutos Da solución A un problema Que llevaba Años Sin solucionarse Y como lo dijo A finales Del año 2021 Este tramo Carretero Estará Completamente Unida Terminada Para que puedan Transitar De manera Rápida Y segura Amigos y Amigas Suscríbanse Al canal Y compartan Nuestros contenidos Para que más Gente se entere Que el presidente De México Está trabajando Por el bien De los mexicanos 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 Gracias.